Música Un saludo hace en el pecho que me cuida De otra forma y en un que me sentía Y con gusto yo me voy a presentar Estos versos no los canto por hablar Desde joven siempre le busqué a la vida Los consejos de mis padres no se olvidan Y a mi Irving siempre lo voy a cuidar Mi hijo gran orgullo en realidad Y que el cerco día a día por el desierto Con mi fe y mi amuleto en el pecho Fue muy duro pero tuve que atorar Recompensan y ya se empiezan a mirar Pero extraño esos días en el rancho Con riel destapando buenos tragos La H&L para tirar un relax El dinero a mi nunca me va a cambiar Y ahí le va mi compa Carlos Magallanes Saludos de su compa Gerardo Ceballos ¡Ánimo! De mi gusto siempre he sido un buen caballo Y apostar en palé que sea un buen gallo Los crementes siempre me miran tomar Es mi primo y hay estima de verdad Un saludo pa'l valle de Zaragoza Como Carlos me conocen en la bola Magallanes no es mi nombre real Ese gente el que me gusta pa' brindar Yo sin duda por ellos daría la vida Mis viejitos que Diosito los bendiga De mi abuela al pendiente voy a estar Y mi abuelo del cielo los va a cuidar Y aunque ausente mis hermanos me respaldan En las buenas, en las pudecidas y malas La doña Enrique conmigo puede contar Y Angélica de eso no ha de dudar Y de Sota yo te llevaré presente Trabajando sale adelante la gente Buenos amigos los que yo alcancé a tratar Me retiro y a la orden voy a estar